Nosotros, esto de rescatar personas, pues que nos olvidamos, ¿no? De lo que se está hablando aquí, precisamente, es que vamos a pasar de un Instituto Valenciano de Finanzas que lo que le daba era dinero a las grandes empresas y a las empresas que eran muchas veces vinculadas al ámbito del Partido Popular, a que sean para las empresas, fundamentalmente, microempresas con microcréditos que tengan la posibilidad, siendo la tipología típica de empresa valenciana que puedan financiarse y acudir a un instrumento público y no ir a la dificultad que tiene, que es de acudir a los mercados de capitales privados, que cada vez les cuesta muchísimo financiarse a través de eso. Lo que queremos es que el Instituto Valenciano de Finanzas sea un instrumento para otorgar microcréditos a microempresas de manera que generen riqueza y, evidentemente, eso acaba redundando en el bienestar de la ciudadanía y rescatando personas como tanto les gusta ahora repetir, incluso de manera irónica.